La Cruz del Gorbea es la cruz más grande construida en todo el mundo en un monte sin acceso rodado. La obra se levanta por mitades entre las provincias de Vizcaya y de Álava. De las cuatro patas que sujetan la cruz, dos están en el territorio de Vizcaya en el municipio de Ceánuri y las otras dos están en el municipio de Zuya, correspondiente a Álava. Y el aspa final es donde se juntan las dos provincias. La Cruz del Gorbea ha tenido dos importantes restauraciones. La anteúltima fue en 1991, donde se actuó en ella andamiándola por completo durante un mes y poniendo una caseta de obra en la misma cima de Gorbea-Gana. Hace muy poquito, en junio de 2019, hemos realizado la última restauración integral y pintura de la Cruz del Gorbea. La empresa Pinturas Orozco ha estado trabajando en la cima más alta de Vizcaya y de Álava durante cuatro días con cuatro operarios puliendo la cruz, dándole una imprimación de gris y después dos manos de pintura negra especial para exteriores y para alturas. Hemos conseguido cambiarle y ponerle el vestido nuevo a la Cruz del Gorbea, que es el monumento más alto construido en la comunidad autónoma del País Vasco y a su vez el referente histórico del montañismo vasco. Estamos ante la única fotografía existente de la primera Cruz del Gorbea, que midió 33 metros y 33 centímetros. Esta Cruz de Gorbea es el referente de la historia del montañismo vasco. Por tanto, estamos ante algo más que un símbolo religioso, un simbolismo de un deporte de todo un pueblo. ¿De qué somos capaces? Somos capaces de asegurar y proteger esto. 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 Somos capaces de asegurar esto. Somos capaces de asegurar. ¡Gracias! Gracias por ver el video.